El último censo completo de que Argentina dispone datos completos y publicables para todo el país es del 2002. ¿Y qué tiene datos incluso del 2001? No se le escapa a usted que del 2002, 2001, a la fecha han ocurrido cambios estructurales de magnitud. Precisamente el censo es un barrido territorial para dar cuenta de esos cambios estructurales. Apareció un nuevo paquete tecnológico, los alquileres forman parte cotidiana del modelo de negocios, la actividad agrícola de productos anuales expandió hacia las regiones marginales, aparecieron los feedlots, todo el mundo está tratando de armar su pequeña planta de pollos y demás y moliendas adentro de los campos, con lo cual se trata de mapear una realidad altamente compleja. No se le escapa que la Argentina son aproximadamente unos 190 millones de hectáreas con capacidad agrícola ganadera. Y hay un número en el entorno de las 330 a 350 mil explotaciones agropecuarias que relevar, o sea, un dato de complejidad. ¿Cuántas personas están trabajando? ¿Cuánto es el equipo? Bueno, acorde con esa complejidad, INDEC montó un operativo complejo, que tiene su punto de partida en un salto de magnitud, que es el pasaje de hacer un censo en papel, con cinco formularios como se hizo en el 2002, a cargar en una tablet un módulo cuestionario, un módulo cartográfico y un módulo de registro de novedades, más todo el sistema de gestión que va aparte pero enganchado con la tablet. Eso implica un salto copernicano porque es ir con las tablets a campo. Y para hacer ese recorrido lo que hace el INDEC, además de ese cambio que es fundamental y que es casi fundacional, con todos los riesgos y los problemas que eso implica, montó una estructura basada en realizar convenio con cada una de las 24 jurisdicciones provinciales que son las encargadas de realizar el operativo en campo. Y dijo 24 y 23 provincias, ¿y por qué? Porque CABA es residencia de muchos productores o decisores agropecuarios que tienen tierras en distintos lugares del país, con lo cual también entró con su correspondiente cuota de censistas. En definitiva se trata de una estructura que tiene coordinadores provinciales, jefes de zona, supervisores, auxiliares y censistas. En su totalidad son 3.500 personas, 2.790 censistas, cada uno con su respectiva tablet diseminadas en todo el país. El punto de partida fue mediados de septiembre del corriente año. Por supuesto hubo un lapso inicial de ajuste, los programas se vuelven inestables habitualmente para esta magnitud de datos y el operativo está en pleno desarrollo. Yo diría que hemos pasado ya más de la mitad del operativo y esperamos estar cerrando definitivamente al 31 de diciembre. Obviamente un operativo de esta magnitud, si es necesario un par de semanas más, en pro de la cobertura y de la calidad, y después de 16 años y dada la magnitud de requerimientos que se hacen, es obvio que podemos tomarnos un par de semanas más. Independientemente de ello, sobre finales del primer semestre, mayo, junio, fines de abril, dependiendo de la magnitud de la información que se termina recabando y de las vicisitudes climáticas y de otro tipo de acá que finalice el operativo, entendemos que sobre esa fecha vamos a tener los primeros resultados preliminares. Vale recordar que cuando se hacía en papel el tema era mucho más engorroso, era mucho más complejo, fíjese que cuando se hacía en papel había que repartir 300 o 400 mil formularios, llenarlos, recogerlos, grabo verificarlos, controlarlos, imprimirlos, chequearlos y aún así uno no podía evitar que alguien corra un cero, ponga una coma de más, un cero de menos y venía todo el proceso de validación. Con el diseño electrónico buena parte de esos problemas se eliminan porque las consistencias están en el propio programa, se suman otros, la conectividad, wifi no hay con la potencia en todo el país, el manejo de los censistas también, el propio sistema operativo también tiene sus vicisitudes para magnitudes de datos como lo que estamos trabajando, pero somos altamente optimistas con sobre fin de año estar terminando la parte sustentiva del operativo. ¿Por qué hubo este lapso de tiempo donde no se hizo este censo nacional? Casi es preguntarnos por qué la Argentina es como es la Argentina. Porque hubo un censo en el 2008 que tuvo una cierta cantidad de inconvenientes, algunas provincias relevantes, no se le escapará a usted, el 2008 fue un año de conflictos, han tenido severos problemas en la cobertura, en la calidad de la información y un censo en tanto y en cuanto no tenga todo relevado, no se puede publicar en su totalidad porque faltan jurisdicciones. Hubo otros intentos a posteriori pero el clima no acompañó el clima político y fueron dejados de lado. Yo quiero recalcar un tema que nos llama muchísimo la atención y que es altamente optimista. Más que promediando el operativo tenemos una muy baja tasa de no respuesta. Hay un alto compromiso de los productores agropecuarios en contestar el censo y entendemos que eso es un dato altamente positivo en Argentina, más allá de que el censo es de cumplimiento obligatorio, que su cumplimiento implica la obtención de un certificado censal y que el certificado censal es requerimiento del bancario para el año 2019.